Vamos a dar, vamos a dar Abrir el pecho y gritar felicidad Vamos a dar, vamos a dar México dice con amor vamos a dar Vamos a darle una sonrisa al corazón Apostar todo para que gane el amor Limpiar el alma, decir no a lo que esté mal Sigue esa luz, dame tu mano, vamos a dar Vamos a dar, vamos a dar Abrir el pecho y gritar felicidad Vamos a dar, vamos a dar México dice con amor vamos a dar Este tiempo nos marca la verdad Muestra el camino para poder llegar Juntos por México gritar de corazón Vamos a dar, vamos a dar, vamos a dar Abrir el pecho y gritar felicidad Vamos a dar, vamos a dar Vamos a dar, México dice con amor vamos a dar Vamos a dar, vamos a dar Abrir el pecho y gritar felicidad Vamos a dar, vamos a dar Vamos a dar, vamos a dar México dice con amor vamos a dar Vamos a dar, vamos a dar Vamos a dar, vamos a dar Y gritar felicidad Vamos a dar Vamos a dar Y el rico dice Con amor vamos a dar 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 Y gritar felicidad Vamos a dar Vamos a dar Y el rico dice Con amor vamos a dar Vamos a dar Vamos a dar Abrir el pecho Y gritar felicidad Vamos a dar Vamos a dar Y el rico dice Con amor vamos a dar 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 Abrir el pecho Y gritar felicidad Vamos a dar Oh no no Vamos a dar Vamos a dar México dice Con amor vamos a dar 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 México dice México dice Con amor vamos a dar 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 A mi rejeo Y gritar felicidad Vamos a dar 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 Vamos a hablar, vamos a hablar, México dice, con amor vamos a hablar, con amor vamos a hablar.